¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El localizador confirma 20 horas 17 minutos 30 segundos Capta la señal de su objetivo Estoy en rumbo ¿Cómo pasa el tiempo? ¿A qué altura están? Blisken Blisken Responda, ¿qué hace? Jugar un poco Voy para allá ¡Suscríbete al canal! 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 Blisken No, no, no. No, no, no. No, no, no.